¿Qué es lo que tiene que ver con la disponibilidad de nuestras autoridades para seguir la ley? ¿Debe del Estado o el gobernante comenzar a atender este tipo de quejas, don Julio? Yo creo que es un deber que la misma ley, que la misma Constitución de la República se la da a los gobernantes, pero el problema es cuando los mismos gobernantes son quienes obedecen la ley. Cuando tenemos ejemplos de este tipo, entonces evidentemente no podemos esperar que la ciudadanía sea un seguidor del Estado del Derecho. Bueno, mire, este es un tema bastante central. El incremento de los costos de la energía es un problema para todas las empresas y sobre todo también para que el país pueda lograr niveles de competitividad adecuada en la región centroamericana. Entonces el caso que usted nos plantea no es un caso aislado, es un caso que realmente afecta a la mayor parte de los usuarios, tanto empresas como consumidores que somos nosotros. Entonces el problema es cómo hacemos mucho más eficiente el problema de la generación, la distribución. Son temas que creo que el gobierno de alguna manera u otra tiene que solucionar, pero tiene que solucionarlo en función de los intereses de la nación y del pueblo hondureño, no en función de determinados intereses económicos que son realmente los que son los grandes beneficiarios de actualmente de los grandes contratos de generación de energía en el país.